¡Gracias! ¡Gracias! Porque mi historia mujer nace como soldadera, la que un día ama la bandera, cuando sabía defender con tanto darse poder a su patio verdadera. Porque en este bello día se debe precisar que todo el día natural, con justos y alternativas, esta enorme mayoría de la mujer militar. ¡Un aplauso al mujer militar! La canción que acabamos de cantar también nos canta para que la distribuya con su gente. Con mucho cariño, ¿verdad? ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Mario, que está maravilloso! ¡Veníste! ¡Un aplauso a nuestro grupo musical! ¡Gracias! ¡Mario! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.